Buenas, ¿cómo andan aquí Dani? Hoy vamos a ver Oneplay, una plataforma web 3 gaming muy buena, muy seria. Estamos hablando de algo profesional que te paga por jugar y no tenés que poner un centavo. Es un verdadero free to play. Tenés un montón de juegos y todos te pagan. Ya lo experimenté, te voy a explicar de qué se trata, cómo entrar y vamos a ver su token que hoy está empezando a pumpear porque empezó una gran quema. Te dije un montón de cosas buenas, quedate que te va a interesar. Esto es Yo Gamer. Oneplay. La verdad que desde que descubrí esto no lo puedo creer. Creo que es lo mejor que encontré en el mundo de web 3 a nivel gaming. Mi nombre es Justamente Yo Gamer, así que estoy siendo homenaje a esto porque estoy jugando juegos todo el tiempo. Mi mujer está súper preocupada porque me ve con el celu jugando, jugando, jugando. Pero bueno, la estoy pasando bárbaro. Y aparte, estoy ganando plata gratis, amigos. Sí. A ver, ¿qué es Oneplay? Te lo explico bastante rápido. Igual tiene muchas cosas complejas, pero el concepto es muy fácil de entender. Vos, en esta plataforma, te tenés que descargar una wallet. Una wallet que es una extensión como Metamask. Que yo ya la tengo. Por ejemplo, ahora la estoy abriendo y ahí van a ver. La van a reconocer porque es muy parecida a Metamask, pero me parece que es muchísimo mejor. Ven, acá estoy mostrando lo que es la wallet y tenés todas las redes. Polygon, Ethereum, AWACS, BNB, EOS. Y el juego te paga en EOS. Algo que tenés que saber es que vos vas a transformar los tokens in-game de la plataforma. Wombat, Oneplay quiero decir, y te va a pagar en EOS, ¿ok? Van agregando cada vez más blockchains, más redes, pero la verdad que están las más importantes. Yo, por ejemplo, estoy usando mucho MATIC. Bien, también está WAX, que es muy importante. Hoy creo que agregaron BTC. Esta es nueva, es la última. Pero bueno, a ver, ¿qué diferencia hay? Esta wallet, vos dentro de la wallet podés buscar juegos. Por ejemplo, si voy acá, donde dice APS, todos estos juegos, amigos, todos los que están acá, te pagan por instalártelo. Por entrar una vez por día. No todos, pero la mayoría de veces, la mayoría de estos, cuando entras una vez por día, te paga. Y por avanzar en el juego, por subir de nivel, ¿no? Es una locura. Mirá todos los que hay. Hay juegos muy conocidos, ¿eh? La billetera tiene un montón de cosas más, pero ahora no es un tutorial de la billetera, sino de lo que es la plataforma Oneplay. Entonces, ya tenés. A ver, ah, bueno, me pagan por bajarlo. Entonces, ¿qué juegos hay? Mirá, vos acá bajás y los mejores juegos Oneplay, estos son los que la gente está jugando a pleno. Por eso te lo ponen así en llamas. Este, el Trang Storm, es el que más está pagando. Es una locura. Y está muy bueno. Estamos hablando de juegos de verdad. A ver, a mí, en mi caso, yo tengo una Mac 2011 y no me puedo bajar juegos. Y me lo descargo al celular y ahí juego como un campeón, ¿no? Cuando te lo instalás, ya automáticamente ves esto que ves acá. Los Onebacks es lo que te paga la plataforma. Entonces decís, bueno, ¿cuánto te paga? Mirá, cada juego vos tenés que hacer esto. Por ejemplo, vamos a entrar al Dragon Storm, ¿ok? Que es el que yo estoy jugando a pleno. Cuando vos entras, acá tenés todo un resumen del juego. Si pones en tocar, que es Play, ahí te lo descargas. Estos juegos te los descargas desde el Google Play, ¿entendés? O sea, son juegos de verdad, juegos verificados. Son estudios importantes. No es la porquería de Click to Work que estamos acostumbrados nosotros, que lo hace un nuevo desarrollador que no sabés quién es. No, estamos hablando de estudios gaming importantes que están asociados con Oneplay. ¿Entendés el nivel de fortaleza que tiene este proyecto? Bueno, volvemos. Entonces, acá donde dice mostrar detalles es lo más importante, chicos. Lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué te dice? Que si te lo instalás, te van a dar mil Oneback. Si completás el tutorial, te dan dos mil Oneback, ¿ok? O sea, cuando te muestran cómo es el juego, lo completás, te dan dos mil. Y después ya te empieza a pagar. Cuando llegás a nivel 100, te pagan diez mil Oneback. Acá, a nivel 150, doce mil. Yo estoy por llegar a nivel doce mil ahora. Perdón, a nivel 150 me están por pagar doce mil Oneback. Y así sucesivamente. Cuando llegás a nivel 300, recién ahí te deja de pagar la plataforma. Pero te paga mil cada vez que jugás por día, ¿ok? Así, chicos, con todos los juegos. Y también te dan NFT. Si llegás a un cierto nivel, por ejemplo, acá que te dice que si llegás a nivel 300, te dan un NFT. Estos NFT, que son de Oneplay, son muy importantes porque los podés usar en un juego que ellos tienen, que se llama esto, que es el Dungeon Wombat, que es un juego, ¿no? Un juego paralelo, quiero decir, un juego que pertenece a Oneplay. Pero bueno, debería ser un tutorial de este juego para que lo entiendas. ¿De qué se trata el Dungeon Master? Te lo cuento rapidito. También es un free to play, una locura. Paga muy poco como free to play. Básicamente, vos mandás tu muñequito, tu Wombat, que es una especie de, no sé, de animal, y entra en las mazmorras. Por ejemplo, mirá, yo voy acá y digo, bueno, lo quiero mandar 6 horas a andar. Listo. Lo llevo 6 horas, empiezo la carrera y puedo reclamar un dulce, que este dulce es como que te da un poquito más de chances de conseguir un poquito más. Tenés que poner la frase de tu wallet. Ahora te explico cómo es eso. Ponés que sí, listo, confirmar, ya está. Y así, reclamas tu dulce, ves, y el Wombat empieza a meterse en la mazmorra, que básicamente quiere decir que es esta animación. Y cuando termina las 6 horas, te paga algo. Como ven, a mí me está pagando muy poquito porque no puse un peso. Vos si querés podés invertir, podés equipar tu Wombat, y tu Wombat va a empezar a sacar más cosas. Estos son NFT que vos tenés que comprar. Pero la verdad yo estoy en mi modo gratuito y está buenísimo. Ahora, si yo juego los otros juegos, estos que te mostré, y de repente me dan un NFT, yo por ejemplo, puedo poner acá a minar un NFT, que me aparecería acá en la cadena de EOS, lo elijo, y ya empiezo a sacar más dinero. ¿Entendés cómo se relaciona? Una locura. La verdad que estamos hablando de algo muy grande, amigos. Bueno, todos estos juegos, yo los probé casi todos. Lo que te puedo decir, que este, el World Alliance, está bueno para arrancar. Te paga bastante al principio, después ya no tanto. Mírenlo, es un juego muy fácil, divertido. Pero bueno, yo dejé de jugar porque llegué a un nivel que después ya no me pagaba. Y tenés todos estos, hay de todo, miren lo que es. Bueno, también tenés lo que son retos diarios. Si vos vas a Mapita, por ejemplo, ¿qué me dice acá? Que dentro de una hora, mirá, estoy a punto de jugar cuatro horas en este juego y me van a dar un NFT. Entonces, cuando yo cumplo, ves, cliqueo acá, por ejemplo. En fin, tenés estas misiones diarias que a medida que las vas cumpliendo, vas reclamando. También podés jugar un juego simple como el Pool o el Tetris y te pagan 100 Wombat. También aparecen otros. Bien, lo mejor que te puedo decir es que la experiencia es mucho mejor con celular. Ahora yo, por ejemplo, estoy haciendo una captura de pantalla de lo que es la aplicación desde Celu. Y como ves, tengo aquí, se ve perfecto. Cuando vos entras a Playground, que es esto que te estoy mostrando, acá yo puedo encontrar los juegos. Y si me lo pongo en Play, aprieto ahí en Play, me lo descargo y ya me paga. Bien, algo interesante. Lo que es el Wombat Palace. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo mil de Wombat. ¿Por qué? Porque tengo mucho más. Pero yo, ¿qué hice con eso? Lo puse al pozo que hay en la semana, que es esto, que es el Weekly Cashout. Acá te explico qué hacemos, cómo ganamos plata acá. Todos los Wombat que vos vas acumulando cada vez que jugás, los vas metiendo en este pozo, en este Weekly Cashout, que te estoy mostrando acá, donde según la cantidad de token que metes, te va a pagar X plata cada 7 días. Y te paga en EOS. Yo, por ejemplo, acumulé 77.746. ¿Ves que se ve ahí? Entonces, cuando de repente se cumplan los 7 días, como ves acá dice que falta un día y 19 horas, ¿ok? Cuando se cumplen estos días, te paga el juego. Y se divide entre las personas que entraron en el pozo. Ahora hay 9.343 personas. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente. Y por más que yo ponga un montón de token, generalmente me va a pagar un EOS, dos EOS, un EOS y medio como mucho. Es poco dinero, estoy de acuerdo, pero es gratis. Esto es un free to play. Bien. Una noticia es que a partir del 5 de febrero van a aumentar el pozo. Y en vez de ser 1.000 dólares, como ves que son 1.000 dólares acá cada 7 días, va a ser un poquito más. ¿Cuánto? No lo sé. Te muestro acá abajo. Acá hay unos cofres. El cofre gris, cuando vos lo cliqueás, que es una vez por día, te regala algo de Wombat. Y a cada 7 días tenés el cofre dorado que te puede dar un NFT, te puede dar recompensa. Ves, está bueno este cofre, pero lo podés abrir a cada 7 días. Bien. Otra cosa que te muestro. Lo importante es esto. A ver, vos tenés un token acá. Ahora dejamos de hacer captura de pantalla. Vos acá tenés el token Wombat, que es esto que te estoy mostrando. Que en este momento está 0.019. Este token es muy útil y de hecho está empezando a tener una subida importante. ¿Por qué? Porque empezaron una quema hoy, primero de febrero. Una quema que quieren reducir el supply a la mitad. Ojo, es muy importante. De hecho, el supply ahora son 313.948. Y la quema que empezó ahora, ellos quieren reducirlo a la mitad. Significa que el token realmente va a empezar a subir. Y de hecho estamos viendo cómo está subiendo. Es una locura. Ahora, ¿cuál es la utilidad del token? Bueno, si nos vamos al wallpaper, que está acá, denme un segundo. En lo que es utilidad del Wombat, se ve muy claro. Pero yo te lo hago rapidísimo. Vos, por ejemplo, compras Wombat. Si de repente juntás 1000 Wombat y lo mandás al staking del juego. Porque este juego tiene un staking propio. Un staking que ahora te lo muestro con una captura de pantalla. Mirá, ahí me voy a filmar de vuelta. Si vos, por ejemplo, vas a la aplicación y entras en Wombat Staking. Ves que está acá. Ahí acabo de cliquear. Te lleva una página que es el stake. Vos podés hacerlo en la red de WAX o en Polygon. Para las dos cosas necesitas tener algo del token para pagar la transacción del staking. Yo, por ejemplo, estoy en Polygon. Ven, tengo staking 5.060. ¿Qué me da? Entré a nivel 2. ¿Ok? Porque si vos pones mis Wombat, vas a entrar a nivel VIP 1. Si pones 5.000, level 2. Y te va a dar beneficios. Como se staking, pones stake ahí y listo. Ahora me está diciendo que si yo entro, pongo 9.940 Wombat más, entro a nivel 3. Si yo tuviera eso, pongo stake y así voy subiendo de nivel mi stake. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Simple. Los tokens van a estar 7 días nada más. Después te los liberan. En esos 7 días, volvemos a Wallpaper. Por ejemplo, yo estoy con 5.000 Wombat en lo que es el staking. Me paga 25% más, chicos. O sea que si el juego me dice que me paga 1.000 Wombat por instalármelo, me va a pagar un 25% más de eso. Y así 25% de todo lo que me va pagando el juego. Si vos entras en el nivel 1, te va a pagar el 10%. Imagínense, si pones 50.000 Wombat, te paga el doble. El doble. Y te da otros beneficios. Te dan beneficios como, por ejemplo, en el Denshot Master, el juego que te mostré, te empieza a regalar paquetes VIP. Y también te paga más. O sea, está muy bien pensado esto. El Wombat es un token importante dentro del ecosistema. Y también te tiro otra, que es la que yo por cual conocí este proyecto. Vos te vas a Kitswap. Tenés un staking muy bueno que tenés que poner USD, USDC y Wombat. Y tiene una PR de 253. O sea que me está dando un montón de Wombat por día. Me está dando alrededor de 300 Wombat por día. ¿Entendés? Es una locura, chicos. Yo, por ejemplo, el 70% de lo que puse a stackear, de los 5.000 Wombat, lo saqué gratis de esto. Fueron mis recompensas de este hermoso stake que tiene una PR super poderosa. Y ahora te estoy diciendo que el token tiene una quema importante. Está empezando a subir. Y, viste, es un dato interesante. ¿No? Bueno, son un montón de cosas. Lo sé. Pero vamos a parar acá. Ya te tiré el concepto de lo que es Wombat, que te paga por jugar, te paga tokens. Ya te expliqué cómo se cambian. Se cambian acá, en lo que es el pozo. ¿Bien? Te expliqué que te puede dar NFT. Y te expliqué la utilidad del token. Yo les voy a dejar mi referido. No sé qué ganancia tengo con esto, pero estoy reservado. Si les gusta, úsenlo. Bájense la billetera. Es gratis. Todo esto no van a poner un centavo. Y tiene un potencial a futuro. Yo creo que esto es realmente el futuro que ya llegó. Cada vez hay más estudios. O sea, si ustedes leen el Medium de esto. Mirá, les voy a mostrar. Iba a cerrar el video, pero me parece importante que sepan esto. Acá estoy en el Medium. Si ustedes de repente bajan, ¿qué dice? Que tienen... Hay tutoriales de cómo jugar a los juegos. Pero lo más importante es que tienen asociaciones con nuevos juegos. Con nuevos estudios. Todo el tiempo ellos están agrandando su... Lo que es el porfolio de juegos y de estudios. O sea, significa que esto está creciendo y creciendo sin parar. ¿Ok? Ahora sí, amigos. Este... Viendo que aún no sé si hemos llegado al suelo del Bitcoin. Puede ser que baje más. Pero tarde o temprano todo esto va a empezar a subir. Las criptos y todo. Y por lo tanto, OnePlay también va a ser una gran empresa. Una gran industria. Donde logró unir el mundo Web 3. ¿Ok? Con lo que es los juegos. Los juegos clásicos. Los juegos de celular. Los juegos de escritorio. Todo el mundo gaming normal. Que no tiene que ver con las criptos. Bueno. Esa necesidad. OnePlay ya la unió. Y está creciendo muchísimo. Y se está notando. Hasta acá vamos a llegar. Díganme qué les parezca. Mi nombre es Dani. Y ojalá que esta información les haya sido útil. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.